Dieta basada en plantas. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre los puntos más importantes a tener en cuenta a la hora de llevar una alimentación 100% basada en planta y que ésta tenga éxito a largo plazo. Así que, ¡empezamos! Bien, el punto 1 y más importante a la hora de realizar una alimentación basada en planta de forma correcta es el recuento de calorías y macronutrientes. ¿Por qué? Pues porque la gran mayoría al comenzar una alimentación basada en planta viene de una alimentación omnívora, donde se están consumiendo todo tipo de alimentos. Alimentos de origen animal y muchas veces alimentos procesados. ¿Y qué pasa? Que estos alimentos son bastante ricos en calorías. Cuando tú cortas estos alimentos, es decir, dejas de consumir esas carnes, esos pescados, esos huevos, esos lácteos y pasas a una alimentación 100% basada en planta, en alimentos enteros y mínimamente procesados, las calorías van a bajar drásticamente. Con mayor volumen de comida vas a ingerir muchas menos calorías. Y esto al principio es un grave problema. ¿Por qué? Porque te va a llevar a un déficit calórico. Y es cierto que al principio, las primeras semanas, incluso los primeros meses, quizás te encuentras bien porque este pequeño déficit calórico, si tú eres una persona que ya vienes, como suele venir la gran mayoría, con algo de sobrepeso, tu cuerpo tiene reserva y va a ir tirando pues de esta reserva de grasa. Y por eso al principio te encuentras bien. Pero desde el momento en que empiezas a bajar demasiado de peso y sigues en este déficit calórico, vas a tener problemas a medio y largo plazo. Por eso, al principio, es bastante importante hacer un recuento de las calorías que estamos ingiriendo. Puedes usar cualquier plataforma. A mí me gusta mucho la del cronometre, pero cualquier otra plataforma te vale para hacer un recuento al principio, por lo menos, y ver la cantidad de volumen de comida que tienes que ingerir para llegar a tus necesidades calóricas. Otro aspecto importante es el recuento de macronutrientes. Es cierto que, bueno, hay muchos tipos de dietas. Está la dieta alta en carbohidratos, baja en grasa, una dieta cetogénica, una dieta hiperproteica, y que dentro de una alimentación basada en plantas puedes elegir cualquier tipo de dieta, digamos, sub-dieta, para tú llevar. Pero yo, basado en la mejor evidencia científica de hasta el momento, una palabra que tanto nos gusta, la evidencia científica, sugiero llevar una alimentación que sea principalmente alta en carbohidratos, que entre el 70-80% de las calorías que estén ingiriendo venga de los carbohidratos. Obviamente estamos hablando siempre de una alimentación basada en plantas, con alimentos enteros, pues esas frutas, esas verduras, tus cereales integrales, la avena, el arroz integral, el trigo sarraceno, la quinoa, pues de ahí debería venir entre el 70-80% de tus calorías, entre el 15 y el 20% de tus calorías deberían de venir de la proteína, y entre un 10 y un 15% de las calorías venir de la grasa. Es más que suficiente entre un 10 y un 15% de grasa. Ya luego veremos qué tipo de grasa son las más interesantes. Pero como digo, basado en los mejores doctores que avalan una alimentación basada en plantas, este sería el mejor recuento de macronutrientes. Otro aspecto importantísimo sería la hidratación, como cualquier otro tipo de dieta. Si no estamos bien hidratados vamos a tener problemas a largo plazo, así que la hidratación es importantísima. Realmente es importante, como digo, en cualquier dieta, pero bueno, quise remarcarlo. Otro aspecto importante es la vitamina B12. No me voy a enrollar aquí, no voy a explicar lo que es la vitamina B12 y en qué alimento se encuentra. Lo que sí es cierto y lo que sí tengo que decir es que no hay ningún alimento de origen vegetal, aunque se están estudiando el alga clorela y también el... ¿cómo se llamaba? La lenteja de agua o algo así, que puede tener vitamina B12 biodisponible, porque se habla mucho a lo mejor de la vitamina B12 que se encuentra en las algas nori, la vitamina B12 que se encuentra en el alga spirulina, pero ¿qué pasa? Que esto es una vitamina B12 análoga, digamos que es falsa. Y el cuerpo, pues tú te la consumes, te haces una analítica, el nivel sérico de la vitamina B12 aparece elevado, pero esta vitamina B12 no está funcionando. Por eso es súper importante prestar la atención a la vitamina B12. Si llevas una alimentación 100% basada en plantas. ¿Tienes que suplementarte? Depende. ¿Qué le digo yo siempre a la gente o a las personas que yo asesoro? Vamos a hacernos una analítica, vamos a analizar la vitamina B12, vamos a analizar la homocisteína y el ácido metilmanólico. ¿Por qué metilmanólico? Porque estos tres marcadores son los que nos van a dar una certeza de si necesitamos suplementar o no. Si por cualquier motivo no te quieres hacer la analítica o quieres prevenir, pues tómate un suplemento de vitamina B12. La mayoría de estudios, el grosso de estudio sugiere usar la cianocobalamina, porque supuestamente es la más segura. Yo, por la evidencia en la que me he basado, recomiendo o sugiero tomar la metilcobalamina, siendo suficiente entre 1000 a 3000 microgramos a la semana. Y siempre en forma de sublingual, que es la forma más fácil de poderla absorber. Pero como digo, que es importante, ¿vale? Análisis de vitamina B12 en sangre, la homocisteína y el ácido metilmanólico. Y con estos tres marcadores ya vamos a ver si necesitamos suplementar o no. Yo prefiero primero revisar antes que estar suplementando, porque si no es necesario suplementar, pues prefiero evitarlo. Prefiero evitarlo. Pero obviamente, yo aquí no estoy dando ninguna sugerencia de que te suplementes o no. Realmente, si tuviera que mojarme, y basado, como digo, en estos doctores, que avalan una alimentación basada en plantas, diría que te suplementes, porque vale más prevenir que curar en este aspecto. Vitamina D. Súper importante, súper, súper importante. Hay una pandemia de deficiencia de vitamina D a nivel mundial. Así que es súper importante hacerte un chequeo de la vitamina D y revisar, pues, cómo tienes tus valores. Dependiendo de dónde vivas, yo tengo la fortuna que vivo en una región subtropical y tengo, pues, prácticamente todo el año, prácticamente todos los días del año sol y es la mejor fuente de conseguir esta vitamina D que nuestro cuerpo necesita. Es poner la piel la mayor cantidad posible a la luz solar y sin usar ningún protector o bloqueador de la luz solar, porque si no, pues, esto no sirve. Tengo varios vídeos, por si le quieres echar un ojo, donde hablo del por qué no debemos de usar estos protectores solares y, bueno, el daño que hace para la salud y para el medio ambiente. Pero, como digo, súper importante chequear la vitamina D y ver si está deficiente porque la gran mayoría tiene deficiencia. La mejor fuente, como siempre, es ponerte a la luz solar. Si no, pues, quizás tienes que tomar algún suplemento. No soy muy partidario del uso de suplemento de vitamina D porque, bueno, están ahí los estudios. No se aclaran si realmente funcionan, si no. Incluso puede ser contraproducente, aunque el uso del suplemento de vitamina D, aunque se ha visto que es contraproducente cuando las dosis son muy elevadas. Ya no solo porque produce toxicidad, sino porque puede realmente bloquear. A ver, es un estudio que leí hace poco y no estoy muy puesto en ello, pero que puede bloquear algo de que luego la vitamina D, digamos, real, que tu cuerpo sintetiza, no funcione correctamente. No estoy muy puesto. Bueno, ya haré un vídeo quizás si me termino de empapar en el tema y lo hablo. Pero lo más importante, chequeate la vitamina B12 y ya, si tienes un nivel bajo, puedes hablar con tu médico a ver si necesitas suplementar. Pero como digo, siempre el mejor suplemento aquí va a ser la luz solar. El yodo, otro mineral importantísimo. En una dieta basada en plantas, pues, es muy difícil obtener todo el yodo que necesitamos. ¿Por qué? Porque las tierras ya están... o sea, habla que las tierras están pobres en minerales y el yodo, pues, es muy difícil, sobre todo si viven en una zona que no esté cerca de la costa. Yo tengo la fortuna, nuevamente, de vivir en una isla y aquí, pues, bueno, con el mar y demás y se usa a lo mejor muchas veces incluso el agua de mar para regar ciertos vegetales, pues esto puede ser enriquecer quizás el suelo. La mejor fuente de yodo, las algas. Las algas son una buena fuente de yodo. El alga dulce, el alga sushi, me gusta a mí usar mucho, perdón, el alga nori, la que se usa para hacer el sushi. Y la sal de mesa, la sal, si viene, yodada. Si no, pues, la sal de harina no tiene yodo. Las algas, como digo, son el mejor suplemento que puedes consumir y no es necesario consumir muchas. Quizás dos, tres veces a la semana, una porción pequeñita de alga es más que suficiente. Chequea la cantidad que tiene cada paquete que tú compres de alga y a partir de ahí, pues, puedes sacar la cantidad que tú necesites. Como digo, tampoco es mucha la que necesitamos porque tampoco queremos una sobredosis de yodo. Pero es importantísimo. Es importante prestarle atención al yodo porque si no la tiroides, esta glándula que tenemos aquí, no va a funcionar bien. El zinc, otro mineral importantísimo. Realmente no habría problema si llevamos una alimentación basada en plantas de forma variada y rica en alimentos integrales, como son las legumbres y algunos cereales integrales, principalmente las legumbres. Y también la semilla de calabaza es el alimento más rico en zinc. Así que a priori no habría problema. Trata de ingerir cuatro, de tres a cuatro veces por semana, un puñadito, unas pocas semillas de calabaza, semillas de calabaza y así te asegurarás tener una buena dosis de zinc que es importante para el sistema inmunitario, para un mejor balance hormonal, para producir la testosterona, o sea, muy importante. El zinc. Selenio, otro mineral importantísimo para la buena salud de la tiroides y es muy fácil obtenerlo. ¿Cómo? Pues con las nueces de Brasil. Es suficiente con ingerir una nuez de Brasil al día. Más de una nuez de Brasil al día, pues de forma prolongada puede ser incluso tóxico porque son muy ricas en selenio. Ahora bien, también depende de dónde se haya plantado o de dónde, en qué región, en qué suelo haya crecido las nueces de Brasil. Porque recordemos, todas las frutas y las verduras absorben los nutrientes del suelo. Y se ha visto que hay nueces de Brasil que vienen con un mayor contenido de selenio que otras. Es un poco jodido saber la cantidad exacta que tiene el paquete que estemos comprando de nueces de Brasil y si estamos ingiriendo una suficiente cantidad o no. Pero bueno, tampoco hay que rayarse mucho la cabeza ni volverse muy loco. Trate de ingerir una nuez de Brasil al día o como hago yo, que un día me como 3 o 4 y no la vuelvo a comer hasta dentro de 3 o 4 días. Como digo, un puñado cada X días. Y vale, para terminar, el último punto que considero importante a tener en cuenta en una alimentación basada en planta son los ácidos grasos esenciales, omega 3. Recordemos, está el omega 6 y el omega 3. El omega 6 no hay ningún tipo de problema. Este se encuentra en todos los alimentos. El omega 3 es un poco más difícil de obtener. Realmente encontramos los principales son el ALA, el DHA y el EPA. Realmente el único realmente esencial es el ALA. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es capaz de sintetizar a partir del ALA el DHA y el EPA. No hay ninguna fuente de origen vegetal que contenga el DHA y el EPA. Solo las algas. En las algas si encontramos EPA y DHA, de ahí donde lo obtienen los peces. Pero si encontramos ALA en una gran cantidad de alimentos de origen vegetal, como las hojas verdes, algunas frutas y sobre todo en las nueces. En las nueces de California, en las nueces de... Bueno, en las nueces de California, en las semillas de lino, en las semillas de cáñamo y en las semillas de chía. Principalmente el alimento más rico del reino vegetal. En el ALA, como digo, el ácido graso esencial, ácido alfa linoleico. Las semillas de linaza. Es suficiente con comer una cucharada sopera al día de... Incluso no una cucharada entera, sino media cucharada sopera al día de semillas de linaza. Eso sí, previamente molidos para obtener todo el ALA que tu cuerpo necesita y a partir de ahí poder fabricar DHA y EPA. Eso sí, hay que tener en cuenta que depende de la persona, depende de la cantidad también de ácido omega-6 que estés consumiendo, que compite con el omega-3 para estos receptores que tienen. Pues vas a necesitar consumir más ALA o menos. Como digo, depende de la persona, porque hay personas que les cuesta mucho convertir el ALA en DHA y EPA. Puede ser porque tengas problemas quizás hepáticos. Puede ser porque estés consumiendo mucho omega-6. Puede ser porque tu dieta sea un poco desastre. Aquí hay algunos doctores de los que llevan una alimentación basada en plantas que recomiendan el uso de suplementos de omega-3 derivados de las algas. Aunque también ha salido un último estudio que dice que el consumo elevado de omega-3, DHA y EPA puede ser contraproducente y acelerar el crecimiento de células cancerosas, principalmente en la próstata, si no me equivoco. Así que yo aquí realmente pues no me podría mojar porque es un tema bastante complicado el de los omega-3. Muchos estudios sugieren que el uso de suplementos de omega-3, de aceite de pescado no funcionan. A nivel cardiovascular, a nivel cerebral si puede tener algún beneficio. Recordemos que los omega-3 se supone que son buenos para la circulación sanguínea y para la salud mental, salud cerebral. A nivel cardiovascular pues los suplementos no... parece que no funcionan. Y a nivel neuronal pues pueden tener alguna ventaja. Como digo, para mí, consumir cada día una buena fuente de alimentos de origen vegetal que contenga suficiente cantidad de alas, como las semillas de linaza previamente molidas en un molinillo de café, o las semillas de chía, o las semillas de cáñamo, o las nueces, pues es más que suficiente. Lo bueno es variar. Yo lo que suelo hacer es quizás estoy una semana consumiendo todos los días una cucharada de semillas de lino. La siguiente semana pues alterno y cambio a las semillas de cáñamo, la siguiente a las semillas de chía, o puedes estar dos días consumiendo semillas de lino, dos días semillas de chía, lo que no es bueno consumir los 365 días del año pues semillas de lino o semillas de chía o nueces, sino que hay que rotarlas, ¿vale? Y nada, creo que esto es más que suficiente para este pequeño resumen. Si quieres saber mucho más, pero cuando digo mucho es mucho, mucho, mucho así de grande, más sobre todo lo que tendrías que tener en cuenta a la hora de llevar una alimentación basada en planta, te voy a dejar abajo en el primer comentario un enlace para que si quieres adquirir un PDF donde he reunido mucha información junto con mi compañero Alfonso sobre todo esto, de cómo llevar a cabo una alimentación basada en planta, donde toco todos estos temas y muchos más, como algunos mitos de la soja, si debemos de consumir soja o no, qué pasa con el tofu, si produce ginecomastia, ese crecimiento del pecho en los hombres, si produce problemas de tiroides, qué pasa también pues quizás con los gases, que hay personas que tienen o le produce gases el consumir ciertos alimentos como las legumbres, se puede aumentar o no masa muscular en una alimentación basada en planta, se puede definir cuando hablamos de una alimentación tan alta en carbohidratos, en una alimentación basada en planta, cuando nos dicen que para definir tienes que recortar los carbohidratos, pues todo esto está recogido en este PDF, como digo, te dejo abajo el enlace por si quieres tu, bueno, si te interesa adquirirlo y ampliar más información y nada, espero que el vídeo de hoy les haya servido para algo, si les gustó pues agradezco como siempre el like y cualquier comentario, dudas, sugerencias para otros vídeos, lo que quieran, me lo dejan saber en los comentarios. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.